Música Estas jornadas son las segundas que se hacen aquí en Cataluña y que basan sobre lo que son las políticas públicas de seguridad y el sistema público de seguridad en Cataluña. Son las segundas jornadas, hicimos unas en el 2011 y hemos vuelto a editar la segunda parte de estas jornadas haciendo una evaluación de cuál era la situación en el 2011 en cuanto al sistema de seguridad y la que tenemos ahora en la actualidad. Los datos nos dicen, que hemos ido analizando desde la UGT, que tenemos una necesidad de revisar el sistema de seguridad. La propuesta que hacemos desde la UGT para el colectivo de la policía local y la propuesta de coeficientes reductores. Planteamos una propuesta de plantear un incremento del 0,20 de coeficientes reductores para reducir la edad de jubilación. Es un modelo parecido al que se ha hecho con bomberos. La ley de seguridad social establece esa posibilidad para colectivos que tengan un nivel alto de riesgo a partir de cierta edad y yo creo que en estos momentos los estudios que queremos que se pongan en marcha después de un plan de recabación de información a los ayuntamientos que ya están en marcha con la seguridad social, en este caso con el secretario de Estado desde Madrid, estamos en el camino de plantear ese estudio previo y conseguir los coeficientes reductores. Desde la UGT de Cataluña las plantegem, como decía el Villalante, desde la perspectiva profesional, obviamente también desde la perspectiva sindical, pero sobretot desde la perspectiva profesional porque a nosotros nos parece que los servicios públicos en general y los servicios de seguridad, la policía local en particular, son elementos clavos para que se ha referencia a la cualidad de una ciudad. La manera d'avançar-hi jo crec que és... Es podríem avançar-hi de dues maneres en el disseny del que ha de ser el sistema de policia de Catalunya. Un cop ja superat i assentat amb normalitat i naturalitat tot el que és el desplegament del cos de Mossos, jo crec que la reflexió que tenim damunt la taula és com particularment entre els dos cossos policials per excel·lència d'aquest país, policies locals, conjunt de policies locals i cos de Mossos d'Esquadra, com fem aquest sistema de policia de Catalunya que els ha d'integrar d'alguna manera els dos i que ha de buscar l'eficiència, que ha de buscar aquesta capacitat de col·laboració entre un i altra. I podríem fer-ho començant posant la teulada, és a dir, començant legislant i a partir d'aquí intentant generar, crear la cultura de treball al respecte, a partir de l'establiment d'un marc, en aquest cas legal, o podríem fer-ho com de fet s'ha optat fer en aquest país. Anem a crear aquells elements conjunts compartits que ens ajuden a crear tota aquesta cultura de la que tenim necessitat de donar resposta en matèria de seguretat des dels cossos policials, de manera que quan això sigui prou madur siguem capaços de després elaborar la llei.